No te importe el dolor que ella tendrá, porque al fin tú eres madre, una flor. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque el amor es yo venga en la vida, que me llenen de felicidad. Amo al tuyo jamás, madre mía. Como el tuyo sabré encontrar. Madrecita del alma querida, En mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Una flor. Madrecita del alma, Madrecita del alma, No te importe el amor. La flor. Tarey de mi porqué. Tarey de mi porqué.